Estamos aquí con Victoria Arias, la saludo en primer lugar. ¿Cómo estás Vicky? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Un programa especial que estamos compartiendo en este miércoles en la edición de Juguemos Responsablemente, Adopta y Gana. Y yo creo que más allá del premio que hay hoy, lo que se gana es mucho más, ¿no? Entonces estamos compartiendo las experiencias, las anécdotas que aquellas personas que ya han adoptado tienen para comentar con otros, a ver si se contagia el entusiasmo y hay más personas que quieran tener en su familia un amigo de cuatro patas. ¿Cómo se llama tu mascota? Bueno, mi mascota se llama Juana, que es hembra, es muy chiquita. Me la regalaron en realidad, o sea, yo estoy siempre metida ahí en el grupo de SOS Vida, con la idea de siempre adoptar a alguno. Y mi prima me escuchó que yo quería adoptar un cachorro y tuvo la idea de adoptar uno y regalármelo. Bueno, y me regaló a Juana, que salió, o sea, literalmente de la calle porque la rescatamos. Y bueno, fue una odisea porque, bueno, los primeros días estuvo en la casa de mi abuela para que yo no la viera, digamos, y se les perdió. Porque, claro, al ser de la calle la perra, ella quería seguir en la calle. Y la Ale Fimonato me dijo, que yo cuando me la dieron, me dijo, porque la recuperamos, ¿no? Cuando me la dieron, me dijo la Ale, cuando yo le diera amor, la cachorra se iba a quedar. Y así fue, porque es increíble que no se bañe la puerta, que es lo más tierno que hay, es divina. Contame cómo está integrada tu familia, porque siempre dicen que cuando llega una mascota a casa, como que elige a alguien de amo. Claro, sí. Bueno, cuando llego a casa, yo tengo tres perras más. Bueno, fue todo un lío porque era nueva, como que todos los cachorros andaban atrás de ella también, como para conocerla también. Y bueno, fue una noche que, la primera noche, digamos, que estuvo en casa, yo salí y ella era una desesperación de que yo me había ido. Pero después cuando llegaba, era como que estaba siempre conmigo, iba a mi cama, olía mis cosas. Era como que eligió, por así decirlo, más allá de que me la regalaron. Bueno, así que se tuvo que integrar porque ya tenías otras mascotas. Con lo cual, digamos, por ahí uno dice, tengo que tener la casa muy grande. Viste que hay gente que quiere, siempre está pensando, ¿está en condiciones mi casa para sumar una mascota más? ¿Una persona que tiene varias ya? Es decir, ¿qué necesitamos en la casa? O sea, para tener una mascota en una casa siempre hay lugar. Porque es algo como que el perro, por más que sea grande o chico, siempre se acomoda. Yo creo que si, o sea, vos adoptás un perro, porque es increíble cuando vos lo sacás de la calle, como el agradecimiento que te dan. Es, o sea, amor incondicional, todo así. O sea, no, no, yo creo que no te tenés que fijar tanto en la casa, sino que si vos estás decidido a tener un perro, ir y adoptarlo, porque sabés que le vas a salvar la vida. El denominador común que estoy notando aquí en estas notas que estamos haciendo es que dicen el agradecimiento de los perros como si ellos supieran realmente del ámbito que los han sacado, ¿no? Sí, sí, es increíble. Es algo que ponele vos, porque vos decís, la sacaste de la calle, que a lo mejor muchísima gente la golpeaba, y es algo que ella ponele con, al principio, sí, con un poco de temor, qué sé yo, se va acercando a vos, muy despacio. Pero es algo que después pasan dos o tres días y es una cosa que llegás a tu casa por más que te haya ido una hora y es una locura, hacen una fiesta increíble. Decís que estás siempre en contacto con ese de esa vida, ¿sí? Sí. ¿Qué es lo que te gusta de ese de esa vida? Bueno, yo siempre que le sé decir a la Ale, a la Marielba también, que es algo increíble lo que hacen, yo las admiro un montón, porque yo estando ahí en el grupo, ponerle de Facebook, veo cómo se mueven las chicas y la verdad que es algo muy bueno porque es una iniciativa para el pueblo, que más allá de que está bueno que no haya perros en la calle, saber que cada uno que adopte un perro, le cambia la vida de esa persona también. Te queremos agradecer por tu mensaje, muy interesante todo lo que nos has comentado. Bueno, muchas gracias a vos. Buena estrella.